Y esta es la declaración, que para mí dice mucho esta declaración de Pipo Inzaki. Desde que llegué no hay jerarquías. Eso fue lo que le dije a Ochoa. Ha tenido un largo viaje y este ha sido un día de descanso para él. El Pipo, ahí está. Fue mundialista el Pipo. Ahí está, un día de descanso para él. Seguramente a partir de mañana va a trabajar ya el parejo el grupo. El próximo partido de las Salernitanes, el viernes, contra el lleno. Va a repetir, va a repetir. Va a haber duelo de mexicanos. Cuadro que saca punto, cuadro que repite. Bueno, eso es lo que te gustaría a ti. No, no, no por Ochoa. No, no. Ochoa juega todos los partidos. José Ramón, yo sí creo que se hace mucho escándalo con el tema. Sí, demasiado. Honestamente. A ver, hay muchos jugadores que en fecha FIFA van a la banca. Oye, pero los porteros no. Está bien, Pipo Inzaki decide mandarlo a la banca. ¿Cuál es el problema? De todos modos, está dentro de los últimos lugares. Y después se lesionó. Pero lo que voy es de que es como que va Ochoa a la banca. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo Ochoa no es infalible? Están esperando el momento, ¿no? Están esperando el momento. Ochoa es intocable. No, Ochoa es infalible. Ochoa lo pueden mandar a la banca sin ningún problema y se puede retirar en seis meses. Su historia ya está. No, pero estaba escrito que llegaría a la banca porque viajó el viernes. O sea, si tú llegas el viernes y juegas el domingo un partido clave para ti. Ya no tienes tiempo de... Por el problema del descenso en Italia. Yo pregunto algo. ¿Hay algún otro jugador que si va a la banca genere tanto escándalo como Ochoa? No. No. Santi Jiménez podría generar porque está siendo el goleador. Vino a la banca de la selección y no pasó nada. Bueno. No, no, no. Sí pasó. Con ninguno se hace tanto escándalo como con Memo. No, no. Lo de Ochoa es... Olvídate. Y son muchos los que están esperando que le vaya mal y son muchos los que están esperando que no juegue. No, no creo. Para que inmediato. No creo porque tiene 37 años y ha jugado, 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 ido a mundiales, mundiales. O sea, ¿qué problema tienes? Ninguno. Yo problema no. Yo problema ninguno. Que lo mande a la banca. El problema tendrán los detractores que sí han sufrido mucho porque ha tenido muchas buenas Memo. No, no. Ahora están. ¿Tú eres detractor de Ochoa? Se están regocijando. No, sí, sí. No, no, no. Sí, sí eres. Yo no soy detractor de Ochoa. A mí es Ochoa. Tú has dicho que tendría que ir a la banca en la selección. A ver, sí, pero cuando en partidos, por ejemplo, el primero contra Gana, que lo vas ganando 2 a 0 y faltan 20 minutos, dale chance a otro portero. ¿Cómo terminó jugando contra Gana y contra Alemania? Dale chance a otro portero. ¿Pero te gustó o no te gustó? No, a ver, para mí se me hace Ochoa que tiene talento y tiene calidad y tiene capacidad, pero también soy de los que pienso que llega un momento en que el técnico de la selección sí tendría que ir. Reapareció en esa jornada el portero de Santos. Tanto proponían a Malagón y mira el error de Malagón el otro día, ¿no? Es que todos se van a equivocar. Claro, por eso te digo. Todos se van a equivocar. Entonces, ninguno tiene la... Lo que pasa es que a Ochoa... Como dices tú, ninguno es infalible. A Ochoa le han metido muchos gols esta temporada, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Muchos. Ahora, podemos revisar de todos los goles que ha recibido cuántos han sido responsabilidades del Memo. Si ha tenido responsabilidad. El 4-0 contra el Inter, por ejemplo, el primer gol, tiene una salida tibia, va dubitativo, no va con certeza decisión. Lo que sí hizo ahora en el partido contra Alemania, una jugada muy similar, con decisión ahí en el corazón del área. En los primeros cinco minutos. Sí. Entonces, sí ahí se equivoca contra el Inter. No, claro que ha tenido errores. Además, ha tenido errores. Pero ya está. Por cierto, nadie... No cambia la situación de la Salernitana. Lo platicamos aquí en corto una vez. En el partido entre Alemania y México, el remate que da el empate, cuando Ochoa se lanza, la pelota ya había entrado. Sí, sí, sí. Ya había entrado. Pero lo dijimos acá. Y después remata, es el delantero y gol. Sí, sí, sí. José Ramón, a ver, si Ochoa se va a la banca o si Ochoa sigue de titular, la Salernitana va a sufrir mucho para quedarse en primera división. Va a sufrir mucho. Sí, va a sufrir mucho. Pero, y con Ochoa... Y ahora juega con el Génova, ¿no? Sí, el viernes. Sí, sí. Con Génova. Y con Ochoa, el portero de hoy, ese equipo va a seguir recibiendo muchos goles. Sea Ochoa, sea el portero de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, y eso que trajo Insagi, que es un tipo reconocido en el fútbol italiano. Pero más el hermano. Más el hermano. Más como futbolista. O sea, lo que son las cosas. O sea, Pipo como futbolista, como entrenador no tanto. Es que es así. Simón Insagi, no tanto como futbolista, pero sí como entrenador. Hoy, hoy Simón Insagi. Con lo que ha hecho con el Inter, no poca cosa. Bueno, es mucho más. Mucho más. Lo metieron a final de Champions. Bueno, entonces, el morbo va a estar de aquí al viernes si Ochoa arranca o no de titular. Pero no seas morboso, Dionisio. No seas morboso. Yo digo que es lo que mucha gente va a empezar a debatir, si sí o si no. Lo que mucha gente. Acá, mira, ahí. Sí, claro. A ver, levanta la mano. Mira, lleva ocho partidos jugados. Con un saco que no es. 114 pelotas recibidas. Sí. Bueno, José Ramón. A ver. Le tiran, le hacen goles. Y 17 goles. Le llegan muchos. A ver, Ramón. Sí, se equivoca, sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero es la salernitana, tampoco pasa. O sea, no va a cambiar nada. Y no tiene equipo la salernitana. La salernitana. El último mes hemos hablado, o sea, de fecha FIFA, fecha FIFA, y este fin de semana se ha hablado mucho de Memo. Hoy porque no es titular, contra Uzbekistán porque se equivoca en uno de los goles, después porque viene una goleada contra el Inter. De fecha FIFA, fecha FIFA se ha hablado mucho de Memo. Yo lo que sí te puedo decir es que el que está más consciente de lo que vive en su club y de lo que le está pasando, es el propio Guillermo. Sí, sí, sí. Si hay alguien que es autocrítico, si hay alguien que admite su realidad, es el propio Memo. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. No, bueno, porque luego hay quienes dicen que no es autocrítico. Hay quienes dicen que… ¿Te referías al señor? No, bueno. Sí, sí te referías al señor. Que él no acepta sus errores. Que no acepta sus errores. ¿Cómo cuál? Que no acepta sus errores. No, no, pero como cuál dice José Ramón que me volteaste a ver en qué momento, por ejemplo, le ha faltado autocrítico. No, 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 no falta el respeto, no falta el respeto, pero de que no es autocrítico, si lo has dicho, que no es autocrítico. Dime un ejemplo, yo te lo recuerdo tan fácilmente, si te acuerdas. Sí, si me acuerdo. De que tú dices que él ya tendría que dar un paso al costado, que lo tendrían que hacer de lado. Yo lo que no… En la selección de la Salernitana, lo has dicho. Yo lo que… Le tienen que quitar el puesto. Bueno, yo lo que dije es, de aquí a la Copa América en este momento, lo veo como el titular de la selección. Va a ser titular. Para el 2026 tengo mis dudas. Bueno, quién sabe, quién sabe. Y es ahí donde el técnico le tiene que dar oportunidad a los otros porteros para verlo. Pero, te digo algo, Dionísio. Sí. Todos saben que tarde o temprano en selección va a tener la oportunidad otro guardameta. Por eso es lo que te digo. El Jimmy. Y no lo has trabajado. Los auxiliares, los porteros que están atrás de Memo y el propio Memo. Claro, y no lo has visto. Y todos sabían que en la fecha FIFA, aquella contra Australia y Uzbekistán, un partido va a ser para alguno de los otros. Bueno, y a la hora de la hora, ¿qué pasó? Cambió. Sí, pero tarde o temprano va a llegar esa oportunidad. Cambió Jimmy Lozano, ¿eh? Tardo o temprano va a llegar esa oportunidad. Lo que pasa es que… Siendo banca en Salernitana, siendo titular en Salernitana. Y me imagino lo que piensa Jimmy. Él entiende a Ochoa y confirma que él quiere a Ochoa. Sí, oye, Jimmy dice, el mejor es Memo, de que voy a tener que ver a otro tarde o temprano. Confía en él. Y cuando tiene la oportunidad de verlo, que tú lo dijiste, contra después del partido contra Uzbekistán, le iba a dar chance a Malagón y no lo metió. Sí. ¿No? Yo a veces llego a pensar que… Perdón, perdón, ¿ya salió Acevedo otra vez, eh? Sí, ya salió. Y es una gran noticia que esté de vuelta Acevedo. Yo a veces llego a pensar que cuando juega Ochoa o cuando juega Raúl, pues también dice, ellos son los veteranos del vestidor, ellos son los veteranos del vestidor. No quiero que me metan ruido. Si no los puedo jugar. Pero una ventaja tiene Ochoa, Ochoa no se ha lastimado. Malagón también se equivoca, Johnny. O sea, Malagón con la selección se equivocó. Ochoa es… Sí, pero lleva cuatro porteros. Ochoa es un portero valiente, eh. Sí. Es un portero valiente. Adiós. ¡Plata! Gracias por ver el video.